El guard de Arequipa destrozó 4 a 0 a Real Garcilaso en la ciudad del Cusco y este es un golazo de Bernardo Cuesta Increíble golazo Marcó 3 el atacante, este es el tercero en su cuenta personal el 4 a 0 en la portería del Pipa Carranza golazo de Cuesta